Se está haciendo un monitoreo por imágenes satelitales y en base a esto, más el reconocimiento, se han hecho algunos cambios para el trabajo que va a hacer el supertanque. Por otro lado, continúan los otros frentes que se están realizando de poder realizar hacia Charagua con el helicóptero y personal que se va a desplazar. Se va a continuar el trabajo de poder atacar este fuego que todavía persiste, pero sin embargo el trabajo hacia San Ignacio, hacia Concepción, paralelamente se está organizando con toda la logística.